La Cruz Roja de la zona conurbada estableció un módulo de pruebas para detectar el COVID sin que los ciudadanos tengan que bajar de sus automóviles en Boca del Río, confirmó Noé de la Cruz Guzmán, coordinador de la dirección médica. Destacó que es un servicio para toda la población. Son pruebas de antígenos y PCR, obteniendo en un lapso no mayor a dos horas los resultados con un costo de 429 pesos. Pero para recibirlas hay que seguir algunas recomendaciones. Noé de la Cruz dijo que es visible el incremento de los contagios, por lo que desde las 8 de la mañana estarán brindando este servicio a todos los ciudadanos de la zona conurbada, esperando que los casos vayan a la baja. Abraham Nazar, RTV, más noticias.